Buenas tardes, mi nombre es Patricia Olarte, soy Presidente de Gastroenterología de la Fundación Universitaria Sánitas. En esta ocasión hablaremos de calidad en colonoscopia intra procedimiento, como les había mencionado en la charla previamente, en la presentación anterior. Los tiempos en los que se divide para hablar de calidad según la Asociación y la Sociedad Americana de Gastroenterología y el Colegio Americano, lo divide en tres pasos, pre-procedimiento, intra-procedimiento y post-procedimiento. Este es el intra-procedimiento en el que determinaremos cuáles son los criterios de calidad para hablar dentro de él. Esta es la guía diseñada en la que evaluamos cómo la sociedad americana y el American College hacen un esfuerzo, un task force importante liderado por alguien realmente puntual y básicamente determinante para nosotros, que es el doctor Douglas Rex, para hablar de calidad en colonoscopia intra-procedimiento. Entonces, diremos que intra-procedimiento, hablar de calidad de colonoscopia intra-procedimiento, es aquella en la que evaluamos básicamente el periodo en el que se extiende desde la administración de la sedación a la inserción del endoscopio hasta que extraemos completamente el colonoscopio. Ese es el periodo en el que hablaremos de calidad intra-procedimiento. Los indicadores de calidad intra-procedimiento son puntuales, así como los mencionan pre-procedimiento, la frecuencia con la cual hay una fotodocumentación, mencionan ellos que tiene un grado de recomendación 3, hace parte del proceso, lo mencionaremos más adelante. La calidad en la preparación es una de las más importantes hablando intra-procedimiento, hablar de calidad en preparación como criterio intra-procedimiento es fundamental. La calidad de la preparación intestinal se basa en la capacidad de visualizar la mucosa después de que las heces retenidas y el líquido se haya aspirado, eso habla de calidad de la preparación y por supuesto de calidad en colonoscopia. Se debe documentar la calidad de la preparación intestinal en cada colonoscopia, los términos comúnmente utilizados para caracterizar la preparación intestinal incluyen que sea excelente, bueno, regular, pobre, pero en la práctica clínica estos términos no tienen definiciones estandarizadas. Es importante que lo tengamos presente, que a pesar de que lo pongamos y que lo escribamos dentro de nuestros informes, pues no son términos estandarizados, pero es importante que determinemos si la preparación intestinal fue excelente, buena, regular o pobre, pero que usemos las escalas de preparación dispuestas para ello. La evaluación de la calidad del colon es importante siempre evaluarla y hace parte del criterio de calidad intra-procedimiento. El grupo de trabajo de la Asociación de la Sociedad Americana de Gastroenterología y del Colegio Americano de Gastroenterología recomienda que el examen se considere adecuado si permite la detección dentro de las limitaciones técnicas, pues que pueda llevar cualquier procedimiento de pólipos mayores de 5 milímetros de tamaño. Eso habla de que la preparación está adecuada. Si la limpieza intestinal es inadecuada para identificar pólipos mayores de 5 milímetros y el procedimiento se está realizando para la detección de cáncer colorectal o la vigilancia de pólipos, el procedimiento deberá repetirse en un año o menos. Esta preparación inadecuada conlleva a que tengamos mayor riesgo de que se nos pase alguna lesión importante, de que la preparación intestinal juegue un papel de la mano indispensable en que no valoremos adecuadamente la mucosa y eso haga que tengamos que tomar pautas diferentes como por ejemplo el procedimiento a un año o menos. La preparación inadecuada como criterio de calidad habla que estudios ambulatorios que requieren repetir el examen en menos de un año no debe exceder el 15%. Toda unidad, nosotros como especialistas y toda unidad debe medir el porcentaje de exámenes que un profesional envía a repetir por inadecuada preparación. Si el porcentaje que se envía es superior al 15%, si más del 15% de los exámenes se deben repetir por una preparación insuficiente, debemos examinar los protocolos de preparación intestinal que tenemos en esta unidad porque está fallando la instrucción que se le está dando al paciente, está fallando la educación que se le está brindando al paciente, la elección del producto, el protocolo de administración, algo está fallando dentro del proceso de la preparación porque es fundamental que nosotros lo tengamos claro que de la educación que nosotros le demos al paciente, básicamente es responsable directamente proporcional casi que la preparación de la mucosa y que tengamos una preparación adecuada. Factores que intervienen en el éxito de la preparación, el determinante más importante de la calidad de la preparación es el intervalo entre el final de la injeción de preparación y el inicio del procedimiento. Esto es importante tenerlo presente porque entre más tiempo cursa, entre la segunda ingesta del producto, la segunda parte del producto y la hora del procedimiento, ese intervalo va a hacer que tengamos una preparación más inadecuada. Parte de esta recomendación se informa que la calidad disminuye cuando aumenta ese intervalo que el lado derecho del colon se ve directamente afectado, que se sugieren dosis y días de preparación intestinales para obtener una adecuada preparación de la mucosa, que la mitad de la preparación debe hacerse el día del examen, idealmente según la guía y la recomendación que ellos hacen. Por supuesto, todo esto con pautas de ayuno de la sociedad americana. La calidad en la preparación, las preparaciones de bajo volumen, podrían tener tasas de preparación adecuada en pacientes ambulatorios mediante el uso de preparación de dosis dividida, efectividad menor de preparaciones de 4 litros. Esto hay que tenerlo siempre presente. La preparación de la mucosa es criterio fundamental de calidad. Los factores socioeconómicos, las barreras del idioma en algunas poblaciones deben tenerse presentes porque pueden interferir en la preparación de la mucosa y puede requerir que tanto el especialista como parte del personal de la unidad haga esfuerzos superiores para dar una educación más puntual en la preparación de la colonoscopia y lograr un éxito en los pacientes. Que pues por supuesto de pronto no entiendan o no les quede clara la parte de la preparación. Este es un criterio de calidad. El grupo de la ASGE y del Colegio Americano recomienda que lo que les dejé, la preparación se deteriora a medida que aumenta el intervalo en la preparación del procedimiento. Mencionan ellos puntualmente que los pacientes programados temprano, en la mañana, antes de las 9 de la mañana, que se niegan a comenzar la ingestión 4 o 5 horas antes de la hora programada, puedan comentar la ingestión de la segunda mitad de la preparación tarde de la noche, incluso después de las 11. Eso aquellos que no quieren hacerlo con las necesidades requeridas iniciales. Otra opción de utilizar puntajes de preparación validados para no hablar de buena, excelente e inadecuada, es como les mencionaba, existen escalas de preparación intestinal, no solamente la escala de Boston, existe la escala de Ottawa, la escala de preparación intestinal de Ottawa, la escala de Chicago, todas tienen puntual, puntuación dependiendo de la valoración de la mucosa, la más utilizada por nosotros en la unidad, por supuesto, es la escala de Boston. La escala de Ottawa, sin embargo, tiene en cuenta el material retenido, que pueda retirarse antes del examen, es así como ellos lo mencionan y lo describen, pero también es válida la escala de la preparación. Lo importante es valorar la preparación independiente del sistema de puntuación utilizado por los endoscopistas. Debe documentarse la calidad de la preparación intestinal en función de la capacidad de identificar pólipos después de retener el líquido de las heces que han sido succionadas. Los pacientes deben recibir instrucciones para comenzar la segunda mitad de las preparaciones que dijimos de 4 a 5 horas antes de la hora programada del inicio del procedimiento. Debe terminar con la injeción al menos 2 horas antes de esa hora programada. Y acá están dispuestas las escalas. Las escalas hablan básicamente de la valoración de la mucosa. La escala de Ottawa, la escala de Boston, la escala de Chicago. En la escala de Ottawa, puntaje de 0 a 4. Están pidiendo de si es excelente, bueno, deficiente, pobre o inadecuado. Y, pues, por supuesto, como les mencionaba, el grado, el nivel de retención del líquido que existe dentro del colon al que también le dan un puntaje. Y nuestra escala, que es dentro de las que más utilizamos en la unidad, pues la más conocida por nosotros es la que más evaluamos. Es la escala de Boston, en la que se evalúan los segmentos del colon. Y la presencia, la determinación, si se evalúa adecuadamente la mucosa por la presencia de heces y áreas que puedan llegar a ser retenidas con material espeso. Otros en los que puedan limpiarse, evaluarse mucho mejor. O, finalmente, que la mucosa y el segmento sea completamente limpio. Y la escala de Chicago, que también tiene una puntuación dependiendo del líquido de retención, al igual que la escala de Ottawa también lo menciona. Como dije, independiente del sistema de puntuación utilizada, es importante documentarlo, hacer parte del criterio de calidad por parte del endoscopista. Este es un estudio observacional, es el diseño de un estudio observacional original en el que se evaluó, se validó la escala de preparación de Boston. Lo que se hizo fue que los gastroenterólogos dieron un video dos veces, dos grabaciones de un video de colonoscopias de diversos grados de limpieza de un mismo centro médico. En cada video, los participantes lo que hacían era asignar a los segmentos puntajes y los endoscopistas en todo el mundo fueron encuestados dependiendo de la experiencia de lo que dieron con el video instruccionado. Aquí está dispuesto cómo fueron 12 gastroenterólogos y daban, pues, por supuesto, el score y el puntaje dependiendo de cómo se... y la escala que utilizaban, por supuesto, la escala de Boston. La valoración del colon derecho, la valoración del colon transverso, la valoración del colon izquierdo, el escala de uno de ellos. Aparte de la preparación intestinal, hablando de criterio de calidad, de la preparación intestinal, hablamos de la intubación secal. La intubación secal también hace parte del criterio de calidad en colonoscopia. El mínimo de intubación secal ajustado, recomendado por la guía, es del 90% en todos los casos, pero debe aspirarse a lograr un 95% de intubación secal cuando la detección es de un adulto. Es una recomendación puntual también. La intubación secal va de la mano con la fotodocumentación porque la documentación fotográfica de la intubación secal debe obtenerse con imágenes tomadas de puntos claros y de puntos de referencia. Efectivamente, por ejemplo, el ilión terminal, la intención del apéndice, la foto finalmente del ciego en el que se pueda ver la válvula, la valoración y la limpieza también. Todo eso va de la mano, no solamente con la preparación, la fotodocumentación y la intubación secal. Todo el mundo está hablando de calidad en colonoscopia intraprocedida. Si existe o no intubación secal. La necesidad de intubación secal se basa en el hallazgo persistente de porcentaje de, obviamente, neoplasmas por los rectales. Se encuentra en el colon proximal, incluido el ciego. Las tasas bajas de intubación secal se han asociado directamente con tasas más altas de cáncer en el colon proximal de intervalo. Por eso, el cáncer de intervalo está presente siempre y cuando nosotros no tengamos claro la importancia de la honestidad y de poder llegar a ser una intubación secal y una valoración del ciego adecuada. Tasa de detección de adenoma, no solamente preparación, intubación secal, la tasa de detección de adenoma, la tasa mínima de detección debe ser del 15%. La tasa de detección esperada debe ser del 20%. Y la guía habla del ADR, que es la proporción de colonoscopias donde uno o más adenoma son detectados. El ADR bajo habla de un alto riesgo de cáncer de intervalo, menos del 20% de ADR habla de 10 veces más riesgo de cáncer de intervalo, que es un indicador clave de rendimiento, requiere confirmación histopatica. Otro criterio de calidad intraprocedimiento, la recuperación de los pólipos. La recuperación de los pólipos también se considera como un reflejo de habilidad técnica del colonoscopista, pero no existe una evidencia que correlacione la tasa de recuperación de pólipos con otros marcadores de calidad. Sin embargo, son mencionados en la guía. Se recomienda que la tasa de recuperación sea del 90% según la Sociedad Americana de Gastroenterología. Bien, el tiempo de retirada, el tiempo de retirada en la colonoscopia es otro criterio de calidad intraprocedimiento. El tiempo de retirada debe ser más de 6 minutos, se dice la guía. Efectivamente, el tiempo de retirada es proporcional a la tasa de detección de adenoma como medida de calidad. Parte de esta recomendación informó que un tiempo de retiro de 10 minutos para procedimientos negativos y los tiempos de retiro deben ser registrados y auditados de forma rutinaria. Uno debe registrarlo y por todo documentarlo, es decir, no solamente mencionarlo, sino también escribirlo dentro de... Mencionaremos la toma de biopsia en estudios para diarrea crónica como otro criterio de calidad intraprocedimiento. La frecuencia con la que se obtengan las muestras de biopsia cuando se realiza la colonoscopia para indicar diarrea crónica es fundamental, es un criterio de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre presente la colitis microscópica, así veamos una mucosa de apariencia normal, el diagnóstico requiere una biopsia de colon, así la apariencia sea normal. No se establece el número y la ubicación óptimo de las biopsias, pero pues la guía recomienda así por lo menos 8 biopsias. Todos los pacientes sometidos a colonoscopia para evaluación de diarrea crónica deben tener muestras de biopsias obtenidas como parte del criterio de... También habla o menciona algo de eso de analgesia. Si en pacientes mayores o menores de 70 años no nos detendremos porque básicamente pues a pesar de su criterio de calidad es mencionado y es básicamente vigilado y controlado por los pacientes que siempre están acompañándonos. Otro criterio de calidad intraprocedimiento es el tatuaje, las lesiones sospechosas de malignidad, el tatuaje de lesiones mayores a 20 milímetros, excepto en el recto y en el ciego, y que en el informe describamos claramente la posición del tatuaje y resaltemos cuál es la posibilidad de confusión que pueda llegar a tener el cirujano o la persona que haya mandado a hacer el tatuaje. Siempre también dentro de la fotodocumentación podemos mencionarlo, documentar muy claramente la posición y la ubicación en la que se realizó el tatuaje. Eso habla también de criterios de calidad. Mensajes para llevar a casa. Criterios de calidad intraprocedimiento en la colonoscopia. Mejorar la prevención del cáncer de colon en el lado derecho es uno de los principales objetivos de los programas de calidad en colonoscopia. Esto lo menciona la guía para que usted tenga mayor prevención, detecte mucho más lesiones que pueden llegar a ser potencialmente malignas. Necesita una adecuada preparación, necesita una adecuada tasa de rendimiento, necesita una adecuada intubación secal, necesita un adecuado tiempo de retirada, y bueno, todo lo que hemos mencionado, una adecuada fotodocumentación, etc. Hay estudios que han establecido que los gastroenterólogos son los principales médicos de atención primaria para la prevención de cáncer de colon colorectal mediante la colonoscopia. Aquello que no hagamos nosotros, alguien lo va a hacer, tengamos muy presente el cáncer de intervalo en nuestros pacientes, adecuada preparación depende en gran porcentaje de las indicaciones de nuestros pacientes, de la educación que como unidad, como especialista, lo estemos brindando a los pacientes, es finalmente, va a ser directamente proporcional a que el estudio sea óptimo, porque teniendo una buena preparación, desarrollaremos un buen examen. Adenomas no detectados o adenomas receptados de manera incompleta disminuye el esfuerzo contra la detección de colonoscopia. Lesiones precancerosas, que son endoscópicamente sutiles o difíciles de extirpar, como aquellos pólipos cerrados, césiles, adenomas planos, deprimidos, no serán observados o detectados con una inadecuada preparación. Eso siempre hay que tenerlo presente. Si la preparación está inadecuada, hay que registrarlo como una escala de preparación para que se sepa que el estudio debe repetirse en un año o menos. Y algo que heredamos finalmente de nuestro profesor es que un buen examen con un mal informe es un mal examen. Es una frase del doctor Luis Carlos Zabak al cual le agradecemos porque sabemos que todo lo hacemos honestamente. Realizar un estudio de colonoscopia con los criterios de calidad intraprocedimiento de manera honesta, hace que usted pueda registrar todo este tipo de cosas de los que habla la guía y los que menciona de manera tan valiosa. A pesar de que el informe hace parte como de criterio de calidad postprocedimiento, postprocedimiento, la guía lo menciona acá en la parte de intraprocedimiento. Muy bien. Gracias.